Hola niños y niñas. Hola papás. Espero que todos se encuentren muy bien en casa. El objetivo de este tutorial es motivar y estimular los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Durante esta semana trabajaremos en el núcleo pensamiento matemático, específicamente en el objetivo de aprendizaje, representar números y cantidades, en forma concreta, pictórica y simbólica. Comenzamos. Bienvenidos niños y niñas a nuestro primer video. A continuación les presentaremos algunos números que probablemente tú ya conoces. Trabajaremos los primeros números de nuestra secuencia. Comenzamos. Ayúdame en casa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Toma aire, respira, llena de aire tus pulmones y ahora tú solito y con mucha fuerza. Muy bien. Como ya podemos contar los números del uno al cinco, ahora vamos a trabajar con este material. Si tú te das cuenta, tengo todos estos números un poquito desordenados. Los vamos a colocar en su lugar. Primero tenemos el número uno. Luego viene el número dos. A continuación el número tres. ¿Y qué número viene después del tres? ¿Lo olvidaste? Te ayudo. Uno, dos, tres. ¡Correcto! El número cuatro. Y por último tenemos el número cinco. Ahí tenemos los cinco primeros números que trabajaremos el día de hoy. Y a continuación tengo algunos cubos que nos van a ayudar a identificar la cantidad que representa cada uno. Son todos estos cubos de distintos colores. Pon atención porque los vamos a ordenar según corresponda. El número uno debemos buscar cuál es el cubo que le corresponde. ¿Será el azul? ¡Ah, ah! Creo que son muchos. ¿Será el amarillo? No, son muchos. ¿Será el rojo? ¡Correcto! Un cubito para el número uno. Continuamos. Ahora nuestra misión es buscar la cantidad del número dos. Abre tus ojos gigante y busca. ¿Será el amarillo? Contemos. Uno, dos, tres. ¡Ah, ah! Este no es. ¿Será el morado? Creo que sí. Contemos. Uno, dos. ¡Correcto! Dos elementos para el número dos. Ahora busquemos el número tres. ¿Será el verde? ¡Ah, ah! Son muchos. ¿Será el azul? No, demasiados. ¿Será el amarillo? Ayúdame. Uno, dos, tres. ¡Correcto! Acá lo encontramos. Ahora nos corresponde el número cuatro. ¿El azul? ¿O el verde? Contemos. Un, dos, tres, cuatro. ¡El verde! Entonces el azul le corresponde al número... Exacto, al número cinco. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Perfecto! Ahí tenemos todos los números con la cantidad que le corresponde a cada uno. Y por último, lo más entretenido de todos es aprender a escribirlos. Sacaremos estos dos últimos para otra oportunidad y nos concentraremos en el uno, en el dos y en el tres. Atención. Tomo mi plumón correctamente. Fíjate cómo yo lo estoy tomando. Y vamos a comenzar a escribir. El número uno es muy sencillo. Subo y bajo. ¿Ves? Hazlo tú. Subo y bajo. Utiliza tu dedito índice y lo haces solito sobre la mesa. Subo y bajo. ¡Correcto! Ahora me voy al número dos. El número dos es muy fácil. Primero formo un puente, lo cruzo y me devuelvo. De nuevo, formo un puente, lo cruzo y me devuelvo. Ahora tú solito con tu dedito índice hazlo sobre la mesa. Un puente, lo cruzo y me devuelvo. Por último nos corresponde el número tres. Este es el más sencillo de todos. Es mi favorito. Media guatita, media guatita. A ver tú. Media guatita, media guatita. Con tu dedito mágico, vamos. Media guatita, media guatita. Muy bien, te felicito. Ya trabajamos los números y ahora te invito a trabajar en tu libro y en las guías que vendrán. Que tengas un buen día. Nos vemos en el próximo video.